TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Los invito a revisar el informe del tiempo para mañana sábado en nuestra región. Comenzaremos con la ciudad de Puerto Natales, en que tendrá cielo nublado durante todo el día, más la caída de lluvia en algún momento, con una temperatura mínima de menos 1 grado y una máxima de 5. Para el Parque Nacional, Torres del Paine el día de mañana tendrá un día nublado con lluvia en la tarde, con una temperatura mínima de menos 2 grados y una máxima de 5. Visiten nuestro showroom de Rica Sur del CoCenter y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Rica Sur. Continuamos revisando el informe del tiempo para el día de mañana en la ciudad de Porvenir, que tendrá un día nublado por la mañana y en la tarde más lluvia probable, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 5. Para nuestra ciudad de Punta Arenas, el día de mañana tendrá un día nublado con lluvia durante el transcurso del día, con una temperatura mínima que alcanzará los 2 grados. La máxima tecnología en reparación automotriz. Ven a conocer el nuevo concepto de servicio para tu auto. Servisur Boch Car Service. Tu mejor opción. Balmacea 649. Continuamos revisando el informe del tiempo para Puerto Williams el día de mañana, que estará nublado con nevadas durante todo el día, con una temperatura mínima de menos 7 grados y una máxima de 0. Para la península antártica chilena, el día de mañana tendrá cielo nublado durante todo el día más la caída de nieve, con una temperatura mínima que alcanzará los menos 12 grados y una máxima que no superará los menos 5. La farmacia de turno para el día de hoy es Ahumada, ubicada en Borias, en 950. El santoral para mañana nos recuerda a Eliana y Mabel. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen y tengan muy buenas noches y un buen fin de semana. Nos vemos. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. Reca Sur, presentaron El Tiempo.